Es que yo me imagino los exámenes poniendo frases con, en plan, eh, opening, go, 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 I'm coming, I'm coming, pero I'm coming con el, con el alien, no sé, veo, veo cosas muy best, tal cual, no, me quedo en la puta, tío. ¡Ey! ¡Tracking, tracking! ¡Tracking, tracking! Si os digo que me acabo de salvar el globo ¿Cómo os quedáis? Porque he saltado por aquí Y por aquí no se puede ir a saltar Mirad Ah no, si se podía Bueno, me ha salvado el globo igualmente Dreams, tenía una puta P90, que malo Fijate que no me gusta a mi llamar mal a la gente Pero este era malísimo Para allá Vale We are good And vamonos de aquí Mirad, hay un teso A ver, esperate, que hay un cofre de esto Vi ponte a la gis y 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 Ua Vale Escudos, porfa Ay, te he visto, crack Más tonte, fiera Gilipollas Bueno Vamos, primo Vale, pues llevamos 6 kills Buah Esta partida pinta bien, eh 20 bombs Remember My Palabras Ahora matamos los feos que hayan que intentar coger The sword Si te digo que es a one hit, ¿cómo te quedas? Vamonos Primera parada realizada Vámonos de aquí Vamos por la segunda parada Y no habrá nadie, ¿no? No The sword is kidding Va, si como me hago una madre Le voy a decir a los hijos Le voy a prohibir al hijo que me hagan vídeo Solo porque me hago el tonto hablando inglés Luego que si me quedo sin viewers, tío ¿Dónde va? ¿Dónde va? Siéntate Siéntate Hostia Trae que dicen Hey ¡Vámonos de aquí! ¡SUSCRIBETE! 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 Son muy tontos, eh? Banead a toda la gente que dicen que se me gusta respirar, pero banead la perma además, eh. A todos, me da igual que sea el sub. Banead la perma. O sea, me estoy sacando una partidaza y empecéis con vuestras mierdas. Comedadme la polla, pero por debajo del culo, pedazo de maricones. Pero por debajo del culo, colgaos. ¿Qué hay con mis muertos? Vais a poner aquí con la gilipollece cuando me estoy sacando una buena partida. O sea, estoy aquí de chillin, de por la mañana, aquí tranquilo, de puta madre, aquí súper contento. Y me vais a decir, respirad, banead. O sea, ¿eres Lolito o eres Marquis? Comedme la hueva por debajo del culo, si hijo. Así si queréis, os dejo. Me quedo en mi puta madre. O sea, ¿qué pasa? Pues eso. ¿Me ha escuchado o qué? No sé yo el de guys, te lo repito. ¿Pero qué era My King? Fagot. Comedame. 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 Amaricón Estás tú que pillas al avión colgado Subnormal Te vas a poner de chulo encima a ponerte en el avionet A ponerte así para dispararme Vamos, que me quedan 8 kills para las 20 20 patatas, 20 patatas We can do it We can do it ¿Y te aviones? Y gracias por los mil mats Estúpido Check, check Vámonos, preme Víctoria Royaltyn La victoria no vale para nada Tiene que ser 20 bombs Mira, nos tiramos en picado Porque nos suda la polla No se rompe o nada Muerte Muerte PING 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 Comple PING 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 P Ὀ PING ¡Séling! 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 ¿Dónde estás intentando ir? ¡Oh Dios mío! ¿Puedes ir? A ver... ¿Rastraigin? ¡Rastraigin! ¡Rastraigin! ¡Too fast! ¿Así a Kunt? Digo a jugador... ¡Anoter! ¡Anoter! ¡Hay encomendorje! ¡Comen! ¡Suspre 따�o! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Buf! Ese pavo tío, se ha parado ahí para ver mi directo, para ver dónde estaba seguro Me gusta lo que me encanta, también te digo ¿Dónde vas, gilipollas? Tanto, tanto construir, tanto, tanto con hitos, tanto, tanto, tanto playground, ¿pa' qué? ¿Están acostumados que el playground se cae y no quita vida? A ver chavales, mira, yo voy a dar un consejo, como también veo muchos vídeos de consejo de construcción Yo voy a dar un consejo, ¿vale? Sudejad su de playground y del creativo, porque ahí os caéis, os caéis Y don 10, but if you going to battle royale and you going down, you die Claro, estamos acostumbrados a las mariconadas de los creativos y de los patios de jueguito Que no tengo yo eso, mi puta vida Y claro, ahí te caes y no te mueres, pero aquí sí te mueres colgado Consejo de locura Menos playground y menos creatives Y... Y más lo que es este puto juego, battle royale Me cago en mi muerto No, hombre, ya Ojalá y suscribe y me escuche ¡Ay, no! Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora